No, 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 los que podéis ir, los que podéis ir, te digo lo mismo que dije el lunes, los que defendéis la resistencia a ultranza sentados desde una poltrona, lo que tenéis que hacer es coger el avión, bajaros en pie y alistados de voluntarios a luchar por la libertad y la democracia. Mira, vosotros no os enteráis de nada, de nada de lo que nos interesa enteraros en la Unión Europea, perdona, así de claro te lo digo, no os enteráis de nada, porque no os habéis enterado de nada durante ocho años mientras estaban barreando el Donetsk y el Lugansk, y ahí no habéis visto niños muertos, ni habéis visto ciudades destruidas, ni habéis visto niños que no se les dejaba estudiar en el colegio, no habéis visto nada, no habéis visto nada cuando se suprimió el partido comunista ucraniano y se detuvo a 32 diputados. 32 diputados se les metió en la cárcel, no visteis nada, porque no veis nada, porque no veis nada de lo que no os interesa, perdona, no veis nada de lo que no os interesa, así de claro, no veis nada, y ahora habéis aplaudido que se suspenda, se suprima 11 partidos políticos en Ucrania, y la habéis aplaudido, como habéis aplaudido que se cierre Russian Today y se cierre Sputnik Tave, porque lo único que os interesa es que saca la propaganda, y punto, y ya está. Después de la pausa, Víctor, un momento, un momento, cañas, 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 mientras asesinan niños, es lo que tú miras hacia otro lado. Yo lo veo, yo lo veo. Y a personas inocentes. Un momento, por favor. Y tú, que tan valiente eres, te coges tú con el... No, no, yo no tengo que ir a ningún sitio. Por favor. Y te vas a ir a pegar te lo defendiendo a Putin. A ti que te pagamos el sueldo. Señor Cañas. Decir lo que estás diciendo. No, no, a ti que te pagamos el sueldo para que defiendan los intereses de España. Por favor, por favor. Pero vamos, hombre. No, no, defiende los intereses de España. ¡Cállate! ¡Cállate! Y te vas a ir a jugar a decirle lo que estás diciendo a la colegente que está diciendo a la colega. Señor Cañas. Señor Cañas, señor Villarroya, ahora continuem, ahora continuem, sisplau. Un moment, fem una pausa. Víctor Amela, muchas gracias. Yo estoy sereno, estoy sereno. Está sereno. Ahora continuem. Será una pausa. Víctor Amela, muchas gracias. Sí. Atención, porque ahora continuem. Tranquilidad. Tranquilidad. Ahora tornemos, señor Cañas, señor Villarroya y los que estamos aquí. Tres minutos y tornemos.